Ahí está la 19 ¿Otra vez? ¿Esta? ¿Ahora? No sé, creo, ¿no? No, 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 no No sé si es ahora o... No sé si es ahora o... Sí, sí Venga, respiradme ¿Tienes época de culebra o qué? ¿Eh? Si tienes época de culebra Arriba hay anacondas Ahí arriba Se asusta Pitones y todas esas cosas Alguna te puede ayudar Lo típico de patones Las arañas, ¿no? Además, la última vez en no sé qué Habíamos ahí Había un montón de quela araña Es mi fobia No las quela araña Las arañas Si hay aquel arañas, quizás hay arañas Sí, suele poder Buena deducción Sí, verdad Soy muy intelectual Y la verdad es que cuando... Ahora no vale tirarse, ¿eh? Y me dices si para empezar lo quieres un poco cogido... Sí, un poquito tenso Para empezar un poquito tenso Sí Porque de todas formas... Ahora... Ya, ya, ya... Es más o menos lo más complicado de... El principio, ¿no? Sí Yo este... Cuando estuve en Cerlec Seguro es que te lo dije Si te hubieras a subir y currabas y eso Me lo alquilé Y así... O sea, me quedó la pena Me salió para aquí, ¿no? Porque me salía... La cisura Aquí hay uno muy bueno para aquí Y a la derecha también se abre un poco Ah, bueno Vale Ah, ¿está aquí? No, un poco más abajo Pero estáis bien aquí Tengo que pasar... Me muevo porque el... Por la tienda ahora, el Gerardo Está al lado del rocadero, ¿no? Ay, Dios que me suena Y hace descuento si eres socio o algo así Te debe pasar Y que tiene... O sea, material de esquí también y eso, ¿no? Vale, ya Ya te tengo No te preocupes Uy, madre Te tengo, no te preocupes Sí, perdón No creo que era mala idea deshacer la cuerda Sí La misma vía con dos empieces Con una chapa igual, ¿no? Yo creo que es... La misma vía con dos empieces Eh... ¿Cómo? ¿Sabéis? Es un... La misma vía con dos empieces distintos Sí, lo que pasa es que juntan enlace arriba Sí, sí, hay un momento que juntan Yo... No sé exactamente por qué No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Esa es fácil, lo pasas en principio a otra Es bueno, difícil No es un gramo, no es un poquito más Bueno, vamos a estrenar gatos Parándonos, fresas Anacardos y... Anacardos Anacardos ¿Y cuál? Este de aquí Cashews Ah, cashews, vale ¿Cómo se llama? Cashews Anacardo Es un poco... Estoy incapaz de acordarme de esta palabra Anacardo I like to think of anaconda Sí, pero anaconda No tengo problema con anacondas A veces yo pido anacondas Y yo recibo Una testa Es que yo creo que era como estaba Era donde era el chico Ampiándolo Era de izquierda por donde era el derecho Claro, lo vamos a sentar Y tenías que esperar a que terminara él Sí, así en clase se castillara Seguro, por eso yo no sé qué decir Pero seguro que hay en el caso Y es que no te veo, tío, perdona Pues se castigara Por 50 fricciones, a ver Ya ves, no te has dominado Te digo, venga, aquí no hay dominales Nos vemos